Una vez efectuada la convocatoria a elecciones generales, cuyo texto fue aprobado por todo el pleno del Consejo Nacional Electoral, desde este viernes, durante 20 días, inicia el periodo de inscripción de candidaturas. Veamos entonces a continuación la nota. Son 13.099.150 ecuatorianos habilitados para acudir a las urnas del próximo domingo 7 de febrero para elegir presidente y vicepresidente, 137 asambleístas, 15 nacionales, 116 provinciales y 6 del exterior, así como 5 representantes del Parlamento Andino. Exhortamos a los candidatos y candidatas para que no se pierda de vista las nuevas disposiciones legales que se enmarcan en las últimas reformas al Código de la Democracia, haciendo énfasis que la violencia política será sancionada. A pesar de desacuerdos entre los miembros del Consejo Nacional Electoral CNE, finalmente la convocatoria fue aprobada con cinco votos, es decir, por todos. Con esto, desde este viernes 18 de septiembre hasta el 7 de octubre, arranca el periodo de inscripción de candidaturas, que se lo podrá efectuar de forma telemática o presencial en las delegaciones provinciales. Y que los ecuatorianos decidamos a las mejores autoridades que Dios guíe el pensamiento de cada uno de los votantes, porque ya es hora que nuestro país salga adelante. Basta de corrupción. La campaña electoral para la primera vuelta se extiende desde el 31 de diciembre al 4 de febrero. De existir segunda vuelta será del 16 de marzo al 8 de abril, acudiendo nuevamente a las urnas el 11 de abril. Estamos en un contexto de crisis que implica que debemos tomar en cuenta que la ciudadanía debe expresarse. Ante la crisis, los candidatos deberán desarrollar ideas de políticas públicas dirigidas a paliar sus defectos. Para el 9 de mayo está prevista la posesión de los parlamentarios andinos, el 14 de asambleístas y el 24 del presidente y vicepresidente. La aprobación de esta convocatoria sea el indicio para la apertura de nuevos caminos que permitan el fortalecimiento del sistema político del país y de mejores días para los ecuatorianos. Informó Héctor Romero. Vigilará de forma estricta. Muy bien, son las 5 y 57, 5 y 57. Ojalá Dios lo permita, nos dé sabiduría para elegir a nuestros representantes. Muy bien, que hemos sufrido durante estos meses básicos.